Woke Fishing, la técnica de la generación Z para ligar que hemos vivido en primera persona. ¿Quieres ligar con Progres? Pues esta es la técnica. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo veáis. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto de Cazaprore porque las chorradas perores las cazamos al vuelo y hoy tutorial de cómo ligarse a una feminista. Sí, 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 por lo visto hay un artículo explicando el... ¿Qué era eso? Woke Fishing. Ojito ahí, pescar a una Woke, a una Progre. Bueno, supongo que habrá gente que querrá este tipo de cosas porque el deporte de riesgo está muy extendido y vamos a ver cómo se hace. Y por supuesto, para introducir en este tema, el artículo tiene pues mucho texto contando brasa emocional que os voy a leer porque me parece muy graciosa. Cuando llegué a la cafetería donde... Sí, esto es un artículo de verdad, o sea, se está explicando cosas... Y se pone a hablar de cuando llegó a una cafetería, la autora pues tiene pues sus cosas, ¿no? Ay, Dios mío. Porque los artículos progres tienden a ser así, porque como no tienen ningún tipo de sentido, ningún tipo de lógica ni nada, te intentan vender la parte emocional. Entonces pues por ahí captan a Progre. Cuando llegué a la cafetería... Es que me hace mucha gracia. Cuando llegué a la cafetería donde habíamos quedado estaba entusiasmada. Le había conocido una semana antes por Tinder y habíamos estado hablando durante horas. ¿De quién le importa? Todo encajaba, era amable, divertido e inteligente. Nos gustaban las mismas películas, teníamos los mismos planes de vida y las mismas inquietudes políticas. Fíjate que menciona tres cosas en las que coinciden. Mismas películas, mismos planes de vida y mismas inquietudes políticas. Hasta era fan de Harry Potter y le gustaban las croquetas. Vale, ya son cinco cosas. Estaba hecho para mí. Entre y él, llamémosle Lucas, ya estaba sentado tomándose una cerveza. El bullicio del bar amortiguó el sonido de mis pasos. Pero ¿por qué tienes que describir el bullicio del bar y el sonido de tus pasos? Pero esto no es una novela, esto es algo informativo. ¿Por qué te dedicas a mencionar ese tipo de cosas? Me parece tremendamente absurdo. Y le sorprendí mirando a una chica que estaba sentada enfrente. Le miraba las tetas de una forma descarada. No pasa nada porque nos gusten otras personas. Pensé, nos saludamos, me senté y comenzamos a hablar. Y sí que mételo de no se oye a los pasos y tal. Para introducir lo de que le sorprendió. Pero en serio, en un bar no vas mirando cada paso que da la gente. Entonces no hace falta tanta retórica. Dios mío. Casi me parecía estar viendo a un unicornio mágico. Mis anteriores parejas no fueron perfectas. Y desde luego no eran hombres feministas. Y ya estaba cansada de dar con misóginos y narcisistas. Parece ser que los hombres feministas no le gustan demasiado realmente. Mucho decir que los quiere, pero al final tiene tema con los que no son feministas. Pero en este caso, Lucas sí era feminista. Mejor dicho, Lucas me había hecho creer que era feminista. Ah, pues de verdad que no. También se ha vuelto a pillar de otro que no es feminista. Queda claro que los feministas no le gustan. Porque mira que hay tíos feministas, aliades y tal. Pero ella iba repitiendo con los que no eran feministas. Fantástico. Pues al final quieres a un tío que no es feminista. Que se comporta como alguien que no es feminista. Pero que te dice que sí que lo es. Bueno, Lucas me había hecho creer que era feminista. Porque cuando frunció el ceño con un gesto de desaprobación al saber que escribo de temas, de tema tal, en relaciones supe que algo no iba bien. Pues igual es que era abolicionista. Igual era más progre que tú. Ya sabemos cómo va el puritanismo progre. El bueno de Lucas me había estado haciendo walkie fishing. A ver, solamente tienes esa prueba. O sea, yo no me había leído este artículo antes, ¿vale? Porque paso de trabajar gratis. O sea, si me tengo que leer, que sea cobrando. Entonces, esto me hace pensar que este artículo es más gracioso de lo que esperaba. Porque tampoco es que haya habido muchas pruebas de que realmente no fuera walkie. Pero bueno, supongo que la habrás conocido más. Y te habrás dado cuenta que efectivamente. Vamos a ver qué pasa. Pero vamos, que el walkie fishing, que nos va a relatar el continuo y tal, no es nuevo. O sea, se ha hecho muchísimas veces lo de hacerte pasar por progre para pillar. Es un clásico este meme. Todos los animales quieren vivir. ¿Dónde cruzas la línea? Y la línea pues está fácil, ¿no? De hecho, el conejo está muy rico. Y el caballo también. Y entonces alguien más ilustrado ha hecho apocalipsis. Te comes cualquier cosa. Crisis económica. Comes también caballo. Conejo en España se come sí o sí. Es bastante frecuente. Pero caballo es menos frecuente. Pollo, vaca, cerdo, pato, vale. Y ahí al final intentando tirarte a una chica vegana. Claro, quedas bien. Y esto los políticos lo saben. No tanto en el tema walkie fishing, sino haciéndose pasar por pobres, ¿no? En vez de progres, pobres. Porque Mónica García, que vive en un ático en el retiro, se incluye entre los que viven por debajo de sus posibilidades. En el debate se hacía la pobre de alguna forma. Claro, de alguna forma tiene que justificar que ha estado cobrando lo de la paguita esa para luz dos veces. Pero bueno, ¿qué es el walkie fishing? El término walk fishing nació de la periodista Serena Smith en la revista Vice, wow, sitio serio por excelencia, inspirado en el catfishing, ligar por internet haciéndote pasar por otra persona. Bueno, surge del término walk, que implica ser consciente de temas sociales y políticos. No, ser consciente de temas sociales y políticos y luego buscar soluciones que no funcionan. De eso trata el tema. Y que identifica a aquellas personas preocupadas por las minorías, el feminismo o las causas sociales. No, que tienen problemas esas personas y las quieren solucionar mal. Mediante el intervencionismo, mediante el Estado, mediante cosas que sabemos históricamente que no funcionan. Y económicamente y socialmente, bueno. El walk fishing es ligar fingiendo que sus ideas políticas o sociales son diferentes a las que realmente son, para causar buena impresión. Ese tío no te estaba haciendo walk fishing, te estaba haciendo Harry Potter fishing, te estaba haciendo croqueta fishing, te estaba haciendo planes de vida fishing, te estaba diciendo que sí a todo. Es como cuando alguien instala algo, sí a todo, pues lo mismo te estaba haciendo. Si hubieses dicho cualquier otra cosa, te hubiese dicho que sí, punto. Ya está, está haciéndote pensar que, oh Dios mío, somos almas gemelas, chúpamela ya. Y es algo que cada vez vemos más en la generación Z. ¿Seguro? ¿No hay cada vez más gente que dice abiertamente que no es progre? Yo creo que va más por ese camino. Es el misógino que se hace pasar por un aliado feminista. O no, o igual no tiene ideales de tal y se hace pasar por progre. Pues es una persona desinteresada que dice que sí a todo. No tiene por qué ser machista. O puede ser cualquier otra cosa que no sea machista. O sea, no todo el mundo que no piensa como una feminista es machista, por Dios. Es el misógino que se hace pasar por un aliado feminista. El votante de derechas que te convence de que es progre. O el homófobo que te hace pensar que LGTBQ+, es su segundo nombre por ponerte algunos ejemplos. Sí, porque todo el mundo que no sea woke es claramente homófobo o machista. Puedes darte cuenta antes de que paséis de amigos con derechos a pareja. O puede que finja tan bien que cuando llevéis un tiempo de relación, te des cuenta de que cuando te decía que le flipaba cómo te quedaban esos shorts, era una mentira porque ahora le parecen demasiado cortos para que salgas a la calle con ellos. Porque estamos en enero. O eso de que le encantaba que salieras con tus amigas a divertirte, ahora es un ataque de celos acompañado de un ¿Vas a salir con tus amigas a zorrear otra vez? Porque claramente todo el mundo que no es feminista dice ese tipo de cosas, que sí, calcetín. Qué cosa más estrujable, por favor. Atenta a las señales, amiga, porque una cosa es ser feminista y otra muy distinta es decir que lo eres. Joder, qué artículo más bueno. De verdad, like y compartir y voy a suscribir a ti. Pues ya sabéis, para ligaros a una progre, pues haced... Uy... Id con este gatito. Nadie se resiste a este gatito. Ya está. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, suscríbete o pondrás a calcetín así de triste. Mira, mira, así, así, calcetín. Así de triste estará. Así de triste lo vas a poner si no te suscribes. Pero bueno, muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos. Y nos vemos. Que viene algo de mentrílocua, casi no se me ha notado mover la boca. Gracias.